Día del Padre Por Anne Rockwell Ilustraciones por Lizzie Rockwell A Ken y David Hoy estamos haciendo libros sobre nuestros papás Estoy escribiendo sobre cómo mi papá es tan fuerte que todavía puede cargarme Soy tan alto como el cielo cuando estoy sobre sus hombros Papá me canta su canción favorita si mamá tiene que trabajar de noche Dijo Evaline Es la que le cantaba su mamá y su papá Ella tarareó la melodía Y dejamos de escribir para escuchar La maestra Madoff nos recordó Recuerden, necesitamos silencio cuando escribimos Así que Evaline dejó de tararear y volvimos al trabajo Después de un rato, Evaline levantó la mano ¿Cómo se escribe Sartén? Le preguntó la maestra Madoff Ella dijo S-A-R-T-E-N Él borró algo que había escrito Y lo volvió a escribir Estaba seguro de que estaba escribiendo sobre el viaje por el campo Que él y su padre hicieron solo ellos dos Evaline dijo que durmieron en una tienda de campaña Y cocinaron tocino y huevos en un sartén Jessica masticó la parte de atrás de su lápiz No sé sobre quién escribir Susurró Tengo dos padres Mi papá que vive en Texas Y Lou que vive aquí conmigo y con mamá Escribe sobre los dos Le dije Oye, ¿por qué no pensé en eso? Ella dijo Cuando llegó el momento de leer lo que habíamos escrito Charlie fue primero Mi papá es una persona estupenda Tiene muchos amigos y sé por qué Nunca es enfada ni pierde la paciencia Dice que no puedes Porque cuando eres el piloto de un gran avión a reacción Siempre tienes que mantener la calva Jessica leó a continuación Tengo dos padres y los amo a ambos Mi papá Bradley vive en Texas Y sabe todo acerca de los caballos Mi padrastro Lou nunca ha montado un caballo Siempre juega conmigo después del trabajo Incluso si está cansado Sara leyó Mi padre es excelente en todo Sí, todo en el mundo Es un gran cocinero Debería ser un chef en la televisión Deberían probar su dulce de menta Con malvadiscos y chocolate ¡Es delicioso! Pablo sostuvo su papel cerca de su cara Me siento muy orgulloso cuando papi y yo jugamos fútbol Papi me enseña a patear y a driblar Cada vez que practico con él, mejoro Papi juega en un equipo en la ciudad con sus amigos Dice que un día yo seré mejor jugador que él Kate dijo Escribí un poema para mi papá ¿Está bien? Por supuesto Dijo la maestra Mato Kate leó su poema que decía Papá me enseñó a sumergirme y encontrar una colmena Cuando atrapé tres peces brillantes Los ponemos en un plato para la cena Durante mucho tiempo hice dibujos de mí en una habitación de color rosa brillante Dijo mi chico Le dije a mi padre cuánto deseaba una habitación de color rosa brillante Un día fuimos a la perretería y mi sueño se ha hecho realidad Mi padre y yo pintamos la habitación rosa verano Porque es el color que elegí Mi papá lee todo el tiempo Leyó Nicolás Nos gusta leer el mismo tipo de libros Después del almuerzo llevamos nuestras historias al centro editorial La madre de mi chico estaba ayudando ahí ese día Emprimió copias para todos los papás El viernes de junio antes del día del padre Vinimos a la escuela con nuestros papás Les dimos nuestros libros De repente un hombre con sombrero de banquero Salió de una camioneta y corrió hacia Jessica Papá no sabía que vendría Ella dijo mientras se abrazaban Quería sorprenderte Él dijo Jessica tuvo dos papás en el picnic del día del padre Teníamos pastelitos y brownies Sara dijo que los brownies eran casi tan buenos como los que hace su papá Mi papá leó su libro una y otra vez Cada vez que lo leía me daba un abrazo El día de mi chico no sabía que los que hace su papá Ya lo heis No leía me daba un abogado No leía me daba un abogado El día de mi chico no sabía que los que hace su papá Un abogado CC por Antarctica Films Argentina